Para que veáis, esto es la novedad que tiene Zotero 6, que es este visor de PDF. Un visor de PDF, por lo tanto, Zotero también cumpliría, aparte de que podemos gestionar el PDF y traer los metadatos, pues cumpliría también la funcionalidad de gestor documental y a través de este visor de PDF, pues yo puedo, como veis aquí, puedo subrayar el artículo, leérmelo, puedo añadir notas. Fijaros, una cosa que tiene Zotero, este visor de PDF, que me parece muy interesante, es que podemos hacer una nota sobre las imágenes y lo que hace es que me la captura aquí y en esta imagen incluso yo podría añadir un comentario, una nota, que luego voy a poder conectar con el plugin. Como veis, esto es una maravilla. Y Jai lo que ha hecho aquí es coger este trozo del artículo, hace como una captura, pero yo ahora aquí puedo poner, por ejemplo, según el autor tal, y aquí puedo redactar esa nota que después voy a aprovechar cuando haga la redacción y el formateo de mi texto. Voy a poder insertar directamente esa nota.